Música Bien, ya tuvieron sus minutos a lo largo del año, pitazo de guerra y el comienzo del partido Diferencias sustanciales entre uno y otro, primera vez para Potencia jugando en el Parque Viera Primera vez enfrentando a un equipo grande, hace un año que está, o poco menos de un año, en el fútbol profesional Y Nacional traduzco todo eso en el trámite de ese primer tiempo en donde generó una infinidad de situaciones como este Cabezazo de Gigliotti, que pasa cerca Lo buscaba Nacional, en este caso por Martínez Vean la goleada que saca, goleada Y el tapadón de perdón Molenta al liberado, jugando en el área rival y generando, acompañando el ataque del equipo tricolor Y un Perdomo, Estefano Perdomo, el arquero de potencia transformado en figura en esos primeros 45 minutos Aquí otra vez la chance para Gigliotti, que tuvo varias, delantero argentino, le estaba faltando la puntería final Pero está siempre ahí, en la zona donde tiene que estar un centro delantero con experiencia Nacional jugó con un doble 9, con lo cual Gigliotti, Recova agregó a Garneiro, los dos juntos, Gigliotti y Garneiro La doble punta, el que tuvo mayor participación de actividad fue directamente Gigliotti Y acá se proyecta el lateral de Lucas Morales por el sector derecho y motiva otra intervención por parte de Estefano Perdomo La figura de esos primeros 45 minutos, buscó ensanchar la cancha con la subida de los laterales No jugó con extremos El chino Recova puso tres volantes Y Zavala por detrás de los dos delanteros Nacional nunca se apagó en ese primer tiempo Siguió intentando Aquí está Martínez, fue un partido este Primero volante con el Acalambró quizás Pero tuvo este tipo de Desremate, bombé, caída Casi el gol de Tricolor Una puesta de Recova por el lateral izquierdo El futbolista que hacía sus primeros minutos en primera división con el conjunto Tricolor Seguían sucediendo que las situaciones para el conjunto Albo La media vuelta fue de Montiel Uno de los volantes que en el segundo tiempo pasaría a ocupar La función del lateral derecho, pero que en esos primeros 45 tenía situaciones como esta Mucho trabajo tuvo el hijo de Choco Perdomo, Ecefano, el arquero de potencia Vamos al segundo tiempo con el ingreso ya de Pagundes Que ingresó entonces por Morales Montiel pasó al lateral derecho Y prácticamente en la primera jugada que estuvo de peligro El equipo de Recova mojaba precisamente el número de ellos La llave del partido apareció desde el banco de suplentes Con dos goles de Pagundes y luego de Ramírez Después de una serie de rebotes aparecerá la definición Se frena justo Pagundes Lo hace correr al futbolista de potencia Y define muy bien Ahí está, ese quiebre Para pegarle de pierna derecha Es muy bueno para poner en ventaja a Nacional Que ganaba por aquel lado permanentemente Por el sector izquierdo Y aquí otro de los amantes de Nacional Un camelo que siempre buscó, que siempre quiso Chigriotu se le seguía negando Y se le negó definitivamente la chance al número nuevo argentino Lo buscó Carneiro Pero claro, ninguno de los dos estuvo fino O para seguir buscando más golpitas Esta fue la jugada del partido Recibe Pagundes Maniobra Caño Acomoda el cuerpo para pegarle como de zurda Pero termina Pagándole casi de punta De pierna derecha Se esgando bien al remate Contra el vertical izquierdo Perdomo que nada podía hacer Una muy buena jugada Y se pasa a raya a Nacional Quizás lo más importante De la mayoría del triunfo Es comenzar a recuperar un jugador Con las características Así que las condiciones Que tiene el número 10 Tricola Aquí estaba Otro de los gritos De Nacional Que ya se profilaba claramente Como para ganar la llave Y el partido Corner de Alberti Penal contra Polenta Bien marcado por Guerra Y la chance Para Juan Ignacio Ramírez El 99 Que también estaba en el banco Igual que Pagundes Este pelón que no me dice dudas Está bien parado por él Toca la pelota Punta la pelota Polenta No se frena El jugador de potencia Y ese penal Sancionado por el árbitro Guerra Lo transforma En gol El Colo Ramírez Que había ingresado a la cancha Goleador del año Del equipo de Tricolor Convirtiendo en todo De esta manera Buena ejecución Buen remate De Colo Ramírez Aquí Nacional Va a ir a buscar Más gritos Al partido Le iba a quedar Una emoción más Centro Juan Ignacio Ramírez Cabezazo Y adentro Del número 99 Y el 4-0 Para el equipo de Red Cobo Por aquel lado Por izquierda Fue donde transformó Solo Pues La Segunda Seguir Que Quinta Que Seguir Y Que Die Ser Si